Bueno, yo soy la hermana María Lu Sánchez Aragón, nací en un pueblo de Cádiz, con el de la frontera. Allí me bauticé, allí crecí. Yo nací en una familia, éramos cinco hermanos, seis hermanos. Yo era la primera de las hembras y me sentía muy responsable de los pequeños. Ahí, con la ayuda, ayudaba mucho a mi madre. Pero bueno, soy la mayor de las hermanas. Me preparé la escuela normal, del EGB, como os decía antes, y después el bachillerato. Me quedé ahí, en el bachillerato, no hice más. Y era suficiente, porque antes no estudiábamos tanto. Pero bueno, me vine contenta con mi bachillerato hecho a la congregación. Era una familia bonita, unida. Mi madre muy cristiana, mis abuelos también. Eso pasa a los hijos. Pero siempre ha habido una transformación. Una transformación en la vida. Primero piensas una cosa, después piensas otra, hasta que por fin ya aterrizas y te orientas. Y también estamos metidas en lo que es la la acción católica. Porque ahora yo creo que ya no se ve tanto, no existe tanto esa acción católica. Hay algo por ahí. Y ahí recibí mi formación cristiana profunda. Y poco a poco fue creciendo a mí un deseo de hacer algo por los demás. Hacer algo. Me dedicaba en pleno en la parroquia, arrastraba a las amigas para hacer algo de bien a los demás. Minus válidos, gente pobre, íbamos a verlas. Recogíamos con nuestro dinerito algo para llevar. En fin, fue un movimiento que organicé allí. Pero no estaba, no era suficiente para mí. Por fin fui sintiendo la vocación de ir más allá de las fronteras. Y me apunté a la misión. Sentí ese encuentro. Eso parte de un encuentro con el Señor. Te encuentras con el Señor de un modo profundo y ahí comprendes que te está llamando algo, que te está pidiendo algo grande. Por fin comprendí que mi vocación era vocación misionera. Después, claro, el cauce o el camino para seguir este deseo, esta inspiración o esta vocación, en aquel momento pues era la bebida religiosa. Casualmente me cayó en mis manos una revista de Mundo Negro, que se conoce en toda España esa revista, y ahí conocí a las Combonianas, a los Combonianos, y ahí me lancé y me puse en contacto con las hermanas que vivían en esta calle de Julia Valencia. Ahí empezamos un contacto, un carteo. Antes no, no se podía viajar o no se viajaba tanto en los años 60. Estamos hablando de los años 60, ¿no? No se viajaba tanto. Yo vine a Madrid la primera vez para quedarme en el convento. Eso fue un riesgo porque sin conocerlas y sin vernos para nada, pues ahí me lancé. Y bueno, estoy hasta ahora, estoy aquí, en las Combonianas. Claro, fue un, para la familia fue muy fuerte, ¿no? Porque era salir para la misión, no se sabía si te iban a volver a ver, si no te iban a volver a ver. Después, siendo una congregación de origen italiano, pues era una cosa extraña, no era muy conocida en España, y lo tal. Una aventura. La primera cosa es la formación religiosa. Te transmiten los valores, te forman en lo que es la vida religiosa, vida conboniana, te hablan del fundador, te hablan... Vas conociendo y te vas formando, ¿no? Y también te van conociendo. Los valores que tú tengas, te van conociendo, ¿no? Ahí te vas preparando. Como estudios, pues no se hace nada que sobre lo que es la formación para llegar a los votos, al compromiso, ¿no? De vida que haces. Una vez que ya terminas este camino de postura antado, noviciado, y ya en el juneirado empiezas un poco la formación... Yo siempre me orienté por lo que es la pastoral. Siempre me orienté por la pastoral. Entonces, me preparé para ser catequista. Entonces, te dan unas bases de teología, de metodología... Son unos estudios, unos años que te preparas, ¿no? Para el idioma. El idioma, como me decidieron, me mandaron al Zaire, entonces... Pues era la lengua francesa porque belga fue colonia de los belgas. El Zaire, ¿no? Lo que ahora es el Congo. Entonces, primera cosa es el francés. Ya lo que es el idioma africano lo aprendes allí en el lugar donde vas, ¿no? Estuve un año estudiando la alianza francesa, se decía, en Suiza. Teníamos una casa en Suiza. Ahora ya no la tenemos. Y allí íbamos, las que íbamos a los países francófonos. Y allí estudié el francés. Un año estuve allí dándole que te pego. Un curso bastante fuerte e intenso, porque en un año tenías que aprender. Y, además, era la alianza francesa. Estudiábamos en Suiza, pero íbamos a Francia a examinarnos. Bueno, una vez que pasé aquella época, aquel tiempo, pues, a lanzarte. Me mandaron al Congo, al Zaire, entonces. Fue el país de mis sueños, el Zaire, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellos años 60 hubo una revolución en el Congo. Y todo aquello se habló mucho los medios de comunicación. Porque pusieron a las semanas en prisión. Hubo mucha persecución a los religiosos. Lo pasaron muy mal. Y esto venía a Europa. Estas noticias llegaban a Europa. Y era como lo que te atraía, ¿no? Te daban ganas a ti también de hacer algo de esto. Oye, que me atraía muchísimo el Congo. Me mandaron al Congo. Yo no lo pedí. Pero fue que el señor interpretó mi deseo y me mandó al Congo. Y allí trabajé los 20 años. Bueno, hemos salido tres hermanas, todas nuevas, jóvenes, junioras y una hermana más veterana. Éramos cuatro hermanas. Salimos en el 77, fíjate que de tiempo ya, ¿eh? En agosto del 77 salimos para el Congo. Llegamos a Kinshasa, la capital. Y todo bien, todo bien. Claro, después para ir al norte, una jornada entera allí en el aeropuerto. Esperando con un calor. Uy, aquello parecía que no acababa nunca. Una experiencia dura de estar de pie ahí esperando. Ya va a venir, ya va a venir. Eso no llegaba nunca. Hasta ya al atardecer que llegó el avión y nos cogió. Bueno, por fin aterrizamos en Kinshasa, 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 Kinshasa. Cuando llegamos a Kinshasa, fuimos a la procura de misiones, que se llamaba entonces, y nos llevaron a nuestra casa porque teníamos hermanas en Kisangani. Allí me comunican que mi destinación es Kisangani, que me iba a quedar allí. Uy, qué bien, pues mira, qué bien. Ya estoy. Ya estoy en misión. Y las otras, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Pero no, igualmente fui al norte a ver a las hermanas, conocer las misiones del norte y después regresé a Kisangani ya para prepararme en la lengua shohili. Más importante era aprender un poco el idioma para poder empezar a trabajar. La pastoral comporta que tienes que dar muchas cosas en charlas, dar catequesis y el idioma era importantísimo. Así que por unos meses estuve estudiando el shohili en una casa de religiosos y allí estuvimos, estuve de lunes a viernes, después me iba a la pastoral el sábado y el domingo con las hermanas, me volvían a llevar. Así estuve. Era un poco difícil, ¿no? El shohili. Pero bueno, ya me lancé y me lancé al trabajo. Un tiempo muy bonito, aquellos años en Kisangani de misión, donde íbamos a las parroquias, a los poblados, a ver a la gente para la catequesis, para preparar a las mujeres, las madres catequistas, que era toda una tarea enorme, ¿no?, que se llevaba adelante. Y después fui más al norte, en la parte de Siro, una otra diócesis importante, en el interior, siempre en la selva. Muy bonito, aquello fue un tiempo muy bonito, aquel de los primeros años de la misión. ¿Qué hacíamos cada día? ¿Qué se hacía cada día? Pues una vida normal, ¿no? Te levantabas pronto por la mañana, pues yo qué sé, cuatro y media, cinco, se rezaba en comunidad, y después la misa allí suele ser a las seis. En otras misiones a lo mejor antes, pero allí donde estaba yo, era a las seis de la mañana, ya estabas en la Eucaristía. Llegas, desayunas y ya cada una a lo suyo, cada una a su misión, cada una tenía lo suyo, quién iba al ambulatorio, quién iba a visitar a los enfermos, quién iba a dar catequesis, todas con su tarea. Había una hermana que se dedicaba también a la promoción de la mujer y daba clases de costura y charlas sobre cómo educar a los niños, era muy interesante. Por la mañana era a las pequeñas, a las jóvenes y por la tarde a las madres. Y así todo el día, era todo el día ocupada, ¿no? Teníamos siempre alguna señora de allí del lugar que nos preparaba la comida porque si no, ni tiempo de prepararnos la comida. Y así todo el día era un tiempo bonito, eras joven, tenías mucha energía y allí que te daba completamente a tope. Yo estuve trabajando allí varios años, después vine a España para transmitir con los jóvenes y en los colegios y tal, la experiencia misionera y después regresé de nuevo a la misión. Y ya aquel tiempo fue más duro. Fue bastante más duro porque ya encontré un Congo distinto, un poco cambiado, como más desarrollado en un cierto sentido. Y ahí me dediqué, pues, siempre a Kisangani. Después, la segunda vez que regresé, también fui a Kisangani. Ayer me quedé casi ocho años de nuevo en Kisangani. Y me dedicaba a la formación de las religiosas, formar a los jóvenes, pero el miedo era que había más inseguridad. Aunque se parecía que era un país más desarrollado en el momento, había más inseguridad. Entonces, ahí empezó un poquito, a raíz de la... de la rebelión de Ruanda. ¿Os acordáis, no? Todo lo que pasó en Ruanda, todo aquel exterminio, todo el genocidio aquel que hubo. En el Congo había refugiados tusis, muchos. Muchos tusis refugiados en el Congo. Sea en tiendas de campaña, sea en campos de refugiados, sea mezclado con las familias. Al llegar a este momento de la guerra, todos unieron sus fuerzas para vencer a los suttus. Allí fue tremendo, ¿no? Porque eso era una guerra en contra de todos, ¿no? Y claro, habían crecido allí, habían nacido allí en el Congo. Pero fueron a vencer a los otros, para coger el poder. ¿Qué pasó? Que aquello ya creó una gran inseguridad en el país, porque ellos conocían el territorio, conocían las realidades del Congo. Ruanda es un país muy pequeñito y estaba cogiendo terreno en el Congo. Entonces, los tusis se fueron allí, incluso religiosos que tenían una cierta autoridad, un cierto mando en la congregación, renunciaron para ir allí a trabajar. Fue algo tremendo. Y a partir de ahí, los tusis, los utus, vienen a refugiarse al Congo y los tusis vienen a perseguirlos. Y allí fue la inseguridad y la guerra que los tusis fueron cogiendo terreno hasta que llegaron a Kinshasa y asumieron el poder. No eran tusis, pero Kabila, por ejemplo, era uno de raza, de tribu tusis. Kabila fue tremendo, ¿no? Y él cogió el poder, asumió el poder, echó a Mogutu. Y Mogutu era una persona determinada porque tenía cáncer también. Y se refugió, no me acuerdo en qué país se refugió. En qué país del Congo, Guinea, no sé dónde. Y bueno, consiguió el poder. Aquello, imaginaos lo que pasó. Toda una situación tremenda, ya de guerra. A partir de entonces, el Congo no ha visto la paz. Y aún hoy día, el Congo sigue en guerra. Y eso es lo que es la inseguridad. Ya tú no podías salir tanto en safari, a la bruce, como se dice, o la foresta. No podías salir. ¿Por qué? Porque era inseguridad. No podías. La gente no estaba segura tampoco allí. Te limitabas a trabajar dentro de la ciudad o los pueblos más cercanos. No podías alejarte mucho. Ahí está el miedo, el miedo de que podremos quedarnos aquí, no podremos quedarnos, podremos continuar, no podremos continuar al día a día. Al día a día, ¿no? Claro, y eso ha sido muy duro, esa experiencia. Se pudo trabajar muchísimo también, porque como decía el principio antes, yo me pidieron de ayudar a las religiosas autótonas, que estaban allí estudiando, en Kisangani. Entonces, acompañarlas, estar un poquito con ellas, ¿no? Iba a verlas, estaba con ellas, nos reuníamos. Era un soporte para ellas. Kisangani es una ciudad grande y ahora se puede considerar como una ciudad mártir, porque ha sido una ciudad donde se han encontrado ruandeses y ugandeses luchando entre ellos, pero los lugareños eran los que sufrían las consecuencias de esta guerra, porque luchaban dentro de la ciudad. Y entonces, mucha gente ha muerto. Muchos de Kisangani han muerto debido a esta guerra, una guerra que no tiene sentido para nosotros que estábamos en el Congo. Era una guerra entre ellos. ¿Qué pasa en el Congo? Que hay mucha riqueza, que todos lo sabemos, el coltan, los diamantes, el oro, y en la zona nuestra hay muchísimo oro. En toda la parte de Bunia, por allí, hay minas de oro. Y se veía, cuando se iban a ver a los leprosos y se iban a la bru, se veían los grupos, cómo arreglaban las carreteras, para poder llegar con los coches a extraer y a llevarse el oro. Tremendo, tremendo, porque es que de verdad se ve, se ve. Yo bajé una vez a una mina con los jóvenes y se ve el polvito, cómo trabajan solamente y un trabajo muy duro, para extraer cuatro polvitos de oro y venderlo a un mercado negro, prácticamente. Pero es lo que le pasa al Congo. El coltan ahora, que es el Bun, y que da el 85%, el Congo del coltan. Y aquella zona nuestra estaba muy llena de coltan. El subsuelo tiene mucho coltan. La gente iba a sacarlo y lo vendía a los mercados los trozos de mineral. Todo eso ha provocado una guerra que no termina. Los secuestros, las violaciones, asesinan a la gente por nada. El miedo, el pánico de la gente de moverse con una bicicleta para traficar un poquito de mercancía, no pueden moverse. Entonces, esto provoca hambre, porque no pueden cultivar los campos. No están seguros en los caminos. La zona del Kibu. Yo estuve en el Kibu Norte, Butembo, últimamente. Y allí, el Bene Bení, se llama Bení, una ciudad cercana al Butembo, que es una ciudad tropical, que da muchísimas frutas, son muy ricas, muy ricas como zonas, pero es más rica también aquella ciudad. No, no pueden vivir tranquilos. Matan continuamente por los caminos y con toda su libertad del mundo. Allí hay muchos guerrilleros y, sobre todo, están mezclados ahí los ruandeses también. La labor en esos años fue una labor... era difícil trabajar, pero aún así nos manteníamos en la ciudad. Incluso con los ruandeses y ugandeses dentro, nos movíamos. Teníamos que ir con cuidado porque había un territorio que estaban unos, que dominaban unos, y un territorio que dominaban otros, ¿no? Y de vez en cuando... Pero se trabajaba poquito a poco, dentro de la ciudad se trabajaba en la pastoral. Y después me pidieron mis responsables, mis superiores, de asumir la formación de jóvenes, en vistas a grupos de vocación, para las vocaciones, orientar las vocaciones conbonianas en África. Y, bueno, pues, ahí trabajé muchísimo también porque reunía a todos los grupos vocacionales de las parroquias. En cada parroquia había un grupo vocacional y ahí reunía a los grupos, hablaba, formábamos... En fin, una tarea que no tenía fin, que no tenía fin. Pero era bonito, era bonito ver toda esta vitalidad, ¿no?, de África. Vivíamos a tope. Cuando llegaba la tarde lo que quería hacer era estar tranquila en casa y a la tarde, noche. Estar tranquila en casa y rezar y cenar y después descansar. Porque la siguiente te esperaba otra jornada. No se puede hacer turismo allí. Una vez, por casualidad, me acuerdo a los años primeros, que fuimos a ver un parque natural que había, por la parte de... ya acercando... cerca de Sudán. Acerca de Sudán fuimos un par de días. A ver, me recuerdo solamente el ocio. Fue aquello. Que yo recuerde. Ya después, cuando era la guerra, no te podías mover. El límite del límite fue cuando la llamamos la famosa guerra de los seis días. Que durante seis días estuvieron tirando pim, pam, pum y bombas por todas partes dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, nosotras pasamos mucho peligro, ¿eh? Porque en nuestra casa ya no sabemos en qué rinconcitos meternos que no nos llegaran las bombas, porque las bombas habían caído. Estábamos en contacto con la embajada española, pero no podíamos salir. Allí había algunos de la ONU, pero estos no podían hacer nada, porque también ellos corrían peligro. Las bombas nos caían por todas partes. Destrozaron coches, destrozaron... y en nuestra casa entraron varias bombas. De eso ya no sabíamos, como digo, en qué rincon ponernos. Estábamos cinco hermanas, cuatro hermanas, perdón. Y teníamos cuatro chicas en formación, que estaban preparándose para pasar a la formación del postulantado. Y allí estábamos ocho personas y trabajadores y gente que se refugió, que iba de paso por la calle y se metía allí en nuestra casa. Teníamos bastantes ambientes allí. Allí se refugiaron porque no podían continuar su camino. Porque esa guerra de los seis días explotó en pleno día. En pleno día. Hicieron los ruandeses la comedia de que se iban. La gente se confió, se fueron al mercado, se fueron... Y ahí empezó. Los niños en el colegio. Y ahí empezó todo. Fueron seis días, pero seis días... Yo no sé si nos murimos de un infarto, ¿eh? Porque era un continuo... Caen bombas por todas partes. Y ya al final... Al final ya pues... Estaban unos deonianos, otros religiosos que vivían en una colina. Que nos decían, venid para subir. Pero ¿cómo vamos a subir? No podemos salir. No podemos salir. Están tirando continuamente. Entonces de la embajada nos dijeron, A bronces al fuego. Salgan. Era el día de Pentecostés. Día bonito, ¿no? Y ese día... Nos comunicamos con los combonianos. Toda la familia comboniana subió a la colina. Algunos con maletas, porque ellos tenían el postulantado allí. Todos arriba a la colina. Con los padres deonianos. A quedarnos allí unos días. Hasta que ve... Si la cosa cambiaba. Y por lo menos teníamos agua. Que ya no teníamos agua. Teníamos agua para beber. Y lo poco que había... Después ya Cáritas empezó a moverse. A llevar cosas. Donde había muchísima gente refugiada. En aquella colina. Muchísima. Toda la gente de la ciudad a la que había podido. Había subido de noche a la colina. Y allí estuvimos varios días. Creo que fueron 15 días. Hasta que por fin pudimos bajar a casa. Pero hubo padres que estuvieron heridos. Que vieron la muerte delante de ellos. Otros que fueron amenazados de muerte. Fueron tiempos muy duros aquellos. Muy duros. La gente moría como moscas allí. La gente normal. O bien que heridaban heridas. Me acuerdo de un profesor. Muy buen profesor. Me acuerdo. Que le entró una bala. Y lo tenía en el pulmón. Y no se la podían sacar. Si se la sacaban. Se moría este hombre. Entonces se le quedó en el pulmón. No podía ni hablar. Se ahogaba. Y allí tenía la bala. Con los medios que tenían allí también. Me acuerdo que fuimos a verlo. Porque ya decíamos. Ya este hombre. Un día u otro se ahoga. Con esa bala dentro. También uno de los nuestros. Un comboniano. Tuvo una bala en él. Un trozo de bomba. En una pierna. Se le quedó. Y lo sacamos a. A Kenia. Lo operaron en Kenia. Todo. Todo una experiencia muy dura. También para los jóvenes en formación. Aquello también nos unió bastante. ¿No? Como familia. Y con el pueblo. Cuando la gente nos veía. Decían. Estáis aquí. Estáis aquí. Estáis aquí. Todo lo mismo que nosotros. Y para mí eso es el. El. Hacerte uno. Con el pueblo. Con el pueblo del Congo. En este caso del Congo. Hacerte uno. Sufrir con ellos. El peligro. El miedo. Eh. Te quitarán la vida. No te la quitarán. Porque claro. Pensás cuando. En los tiempos de la guerra. Como en la noche. Una vecina ayudaba a otra. Con algo que tenía para comer. Para cocinar. Cocinar algo. Nosotros no podíamos ni cocinar. Pero ella. Oíamos. Experiencia después. ¿No? Eso fue. Eso era muy bonito. ¿No? Cómo se ayudaban entre ellos. ¿No? Tienes una berenjena. Tienes un. Esturnal. Un calabacín. Tienes algo. Para cocernos. Y comer algo. Porque las familias. Estaban como nosotras. Refugiadas en sus casas. Y como podían. Y no se podía asomar a nadie a la ventana. Y asomar a nadie a la ventana. Le tiraban. Eso. Los recuerda. Y lo que también. No he contado. Es que durante. Esos seis días. Vieron los militares. A visitarnos. A casa. Aquello fue terrorífico. Cuando los vimos llegar. Un grupito de ellos. Con armas. Yo creo que el señor. Estaba ahí. ¿No? Los ángeles de la guarda. Estaban ahí. Que nos estaban protegiendo. Cuando vimos que llegaron. Que querían dinero. Y les sacamos dinero. De allí. Esto. Esto no sé. Esto es basura. Pues con esto compramos en el mercado. Y con esto. Este es el dinero de vuestro país. Querían. Dólares. Dólares. Por dos veces. Y con las armas. Y querían entrar en la casa. El horror que teníamos chicas africanas allí. Dentro de casa. Aquella fue una experiencia muy dura también. Entonces. Bueno. Eso pasó. Y yo digo. El señor nos protegió. De verdad. Nos protegió. Y después. Ya. Esta experiencia. De saber. Cómo la gente. Se ha ayudado entre ellas. Y cómo nos hemos interesado unos por otros. Ay. Qué bonito. Cuando fuimos a la colina. Ver a tantas familias allí conocidas. De nuestra zona. Que estaban allí refugiadas. Estás aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Aquello fue precioso. Una experiencia. Sentimental. Emotiva. Pero bueno. Dije. Estamos todavía aquí. El señor nos quiere vivos. ¿No? Bueno. En la guerra. Esta de los seis días. Que aquello nos marcó a todas. Las que estábamos allí. Y otra. Fue la experiencia que tuve. Poco antes de venirme. Con un niño soldado. Aquello fue una experiencia muy bonita. Me hubiese gustado encontrarme a más niños soldados. Pero este niño soldado. Pasó por nuestra casa. Y vio misioneras conbonianas. Y dice. Ay. Me suena. Adiós. Voy a llamar a la puerta. Llamó a la puerta por la mañana. Muy pronto. Era las siete de la mañana. Y ahí nos cuenta su historia. Venía lleno de piojos. Se rascaba por todas partes. Este niño se había excavado del campo. De los guerrilleros. Ayer le llamaban. Maimai. Que quiere decir agua. El agua. Como que el agua te protege. No. Historias. Si te mojas todo. Cuando vas a la guerra. El agua te va a protegerte las balas. Lo sabemos que no. Imposible. Este niño estaba con siete años. Tenía siete años. Estaba en el colegio. En su aldea. Y lo secuestraron. Junto con otros niños. Algunos se pudieron escapar. Y a ellos los cogieron. Un grupito. Y estos niños se fueron al campo de los maimai. De los guerrilleros. Allí los destruyeron para la guerra. Todo tipo de servicio. Y digo también el servicio sexual. Todo tipo de servicio hacían a los jefes. Los ponían en primera línea. Y tenían que aprender a matar. Aprender a matar. Si no mataban, los mataban. Entonces este niño nos contó la historia. Nos contó la historia de la comunidad. La hermana dice. Yo no sé si Dios me perdonará algún día. He matado a mucha gente. He matado a mucha gente. Si no mataban, me mataban a mí. Me obligaban a matar. Este niño lloraba. Lloraba de emoción también. De ver que había conseguido salir. Porque se escapó. En uno de esos tiroteos. Consiguió escaparse. Otro. Tuvo peor suerte. Y lo mataron a él. Al ver que se escapaban. Los guerrilleros le tiraron. Y mataron a un compañero. Pero él consiguió escapar. Escondiéndose. Comiendo lo que encontraba por la selva. Hasta que llegó a Butembo. Y Butembo nos encontró a nosotras. Allí lo acogimos. Lo acompañé allí al ayuntamiento. Lo que sea. Que le dieran un papel. Un salvoconducto. Para que se pudiera mover. Un miedo. Este niño no te miraba la cara. Tenía miedo. Tenía miedo. Tenía miedo. Porque vivían así. Debajo del terror. De los jefes de Maimai. Aquello me impresionó muchísimo. Que consiguiera salir. Entonces lo acompañé. Hasta el final. Lo llevé al ayuntamiento. Le dio un salvoconducto. Le dimos ropa limpia. Le dimos comida. Hasta el final. Y ya. Le pagamos incluso. Un taxi. Para que lo llevara. Porque nos hablaba. De un pueblo cercano. Que vivía su hermana. Allí. Allí lo llevaron. Ya no supe nada más. Pero para mí fue una experiencia bonita. Porque él mismo decía. Dios. Me podrá perdonar. Con todas las personas que he matado. Y este chico. Este niño. De vez en cuando. Me acuerdo de él. Me acompaña. Esta experiencia. ¿No? Una experiencia. Bonita. En el sentido de que. He podido ayudarle. Y escucharle. ¿No? Y le he protegido también. Delante de las autoridades. He rogado por él. Hasta que por fin. Pudo conseguir. Su salvoconducto. Para irse. Con su hermana. Que decía. Que tenía una hermana. Por allá. Cerca. Y aquello es un recuerdo. Que. Que tengo conmigo. Una idea equivocada tenemos. ¿Eh? Porque una vez que estás allí. Te das cuenta de sus riquezas. Te das cuenta que los valores que aquí hemos perdido. Como esto que acabo de decir. La solidaridad. La acogida. El ayudarse entre ellos. Se está perdiendo aquí. Allí lo encuentras. Me confirma la hermana Milagos. Allí se encuentra. Porque es que. Son valores fundamentales. En la vida de la persona. Como humanos que somos. Necesitamos unos de otros. Aquí somos muy individualistas. Es la impresión que tengo. ¿No? Cuando llegas aquí. Te das cuenta. Somos más individualistas. Cada uno va a lo suyo. Incluso. En nuestras casas. Incluso siendo religiosas. Te das cuenta que cada uno tiene su rollo. Aunque se intenta poner en común. Y vivir unidas y tal. Pero. Es que somos muy distintas como mentalidad. La mente es única. La mente es única. Y el corazón. Se une. Para ayudarse. Y se protegen entre ellos. Vienen aquí a buscar mejor vida. Porque claro. Lo que presentamos de Europa. La tecnología. Y tú ves. Hay móviles. Hay ordenadores. Hay. Y fuera. Pero hay unos caminos que no se pueden ver. Impraticables. Hay una pobreza extrema. Porque la guerra ha empobrecido mucho más al país. De lo que ya era en sí. Y entonces quieren salir para una mejor vida. Para un desarrollo. Cuando pudieran. Podrían hacerlo allí. Yo decía. Quedaos allí y trabajad. Pero es que no les permiten trabajar. Porque. Son personas que. Que. Que ven. Que que podrían. Y que no pueden. No tienen medios. No se les ofrece los medios. Para el desarrollo. Entonces salen. Y salen. Qué pasa. Ayer también buscaban algunos. Que se han perdido en el mar. Por Almería. Por el. En el. Se han caído allí. O sea. Vienen a buscar la vida. Y encuentran la muerte. Entonces. Hay que sacar. Hay que limpiarse un poquito la mente. De la idea que tenemos de. De África. Y. Y ayudarle. No. África es rica. Entonces. África es siempre. La. El continente. Explotado. Y empobrecido. Entonces. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Había un canto que me encantaba en francés? Que era. Juntos vamos hacia ti. Ansemple. Asamble. En un marxón en virtudas. Juntos todos vamos hacia ti. Es a ti. E mayúsculas. Es un canto que yo lo cantaba mucho con los jóvenes. porque cuando tú orientas un poquito a los jóvenes hacia la vida de Dios, hacia la vida del compromiso pues ese canto les daba yo mucho énfasis y lo tengo muchas veces me viene a la mente ese canto ese chico que os conté es una experiencia muy buena hay muchas experiencias, hay muchos recuerdos pero esto me marcó bastante porque ella era casi al final antes de venirme allí tienen que hacer una comida muy buena además cuando vas a los poblados allí le llaman el pondu o el sombe es una hoja de la mandioca que la trabajan muy bien hacen como una salsa muy buena la comen con el arroz y cuando estás en safari que te ofrecen ese arroz calentito con el pondu maravilloso te levanta el ánimo y es la comida base de la gente hay dos lugares bonitos para mí importantes en el Kisangani estaba el río Congo río Congo que cuando yo pasaba por el río Congo como yo soy del mar yo soy del Atlántico cuando pasaba por el río Congo hace así yo me acuerdo que respiraba porque me sentía más en casa era ver inmenso ancho y largo no sé cuántos kilómetros tiene ancho un río muy ancho te parecía que estaba bueno ves la orilla muy lejos y me quedaba contemplando esa agua esa vida la vida del río y lo que interesa a ellos este comercio este ir y venir cuando se podía y otro lugar para mí imprescindible era el lugar de oración porque para todo este jaleo que hemos traído esta actividad estos peligros donde mejor se estaba y donde tú encontrabas fuerza y energía era en esos ratos que tú pasabas con el Señor y eso es importantísimo para toda vida momentos de pararte y de recibir como esa carga eléctrica para continuar moviéndote y entregándote si no te quedas vacía que iban en paz que iban en paz yo sobre todo el Congo qué pena que siguen todavía con esos problemas que puedan vivir en paz que puedan de verdad desarrollarse ellos mismos pero eso no interesa a la gente del sur del norte no interesa muchas cosas muchas cosas primero las amistades que he creado allí que todavía me comunico con algunas y misioneras conbonianas que ya están trabajando en los campos de misión que yo inicié con ellas el camino de esta orientación vocacional y que se recuerdan de mí porque algunas que ahora han vuelto a la casa de formación que empezamos como formadora hay una que preparé en esa casa y que ahora está allí como formadora de postulantes para futuras conbonianas entonces eso qué bien el Señor me ayudó a transmitir la vocación y a inculcar estas ganas de vivir a esta gente entregada y es maravilloso eso no